Hola, ¿qué tal, hermosos y hermosos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Isis y hoy estamos en un video de compras, pero antes de empezar a mostrársela les quiero platicar que Dostavista tiene un código de descuento para nosotros. Dostavista es un sistema de mensajería, una aplicación de mensajería que funciona aquí en la Ciudad de México y tiene envíos muy económicos a partir de $35 pesos. Y pueden enviar documentos, pueden enviar regalos, pueden enviar cosas de la papelería, de la farmacia y está muy padre porque aceptan tres tipos de pagos que son efectivo en tarjeta o transferencia así que está muy útil, incluso si ustedes venden alguna cosa la pueden mandar a partir de esta aplicación. Y bueno, les voy a dejar el link en la cajita de información así como también el código de descuento por si ustedes están interesados. Por favor, si ustedes hacen algún envío, pues platíquenme a ver qué tal pero estoy segura que les va a gustar y ahora sí vamos a empezar con las compras. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar con las compras. Estas son compras de cosas para el hogar entonces espero que les gusten, que les inspiren tal vez a ir a buscar algo que ustedes necesiten para su casa y voy a comenzar con este recipiente que este lo compré, bueno de hecho lo compró el señor H estuvo buscándolo muchísimo, prácticamente pasaba todos los días a Superama que está por la casa y este recipiente tenía un costo, la última liquidación estaba en $125 y en Walmart estaba en $181 bueno, bueno estos terminaron con un costo de $42 pesos ahí en Superama nosotros los compramos, bueno mi esposo más bien lo compró en Superama de las Águilas en el Superama de Xomátala y les he de platicar que yo los había estado viendo en diferentes Superamas pero había dos Superamas en los que estaba como persiguiéndolos uno es el Superama de Xomátala que es el más cercano a mi casa y el otro es en el Superama de Santa Fe que también queda cerca de mi casa y había muchos, pero muchos, muchos el día que lo pusieron en rebaja los compró mi esposo y al otro día fue a buscarme la panera y la galletera a los otros Superamas y ya no había ninguno, la verdad es que se nos hizo bastante sospechoso y bueno pues espero tengan suerte y lo puedan encontrar yo todavía lo chequé en Walmart que es color, que será como color salmón y todavía no estaba de rebaja bueno de este lado es así y de este lado dice Coffee y Sugar la verdad es que yo no los quiero usar ni para café ni para azúcar y estoy segura que si le elijo esto se le va a botar muy fácilmente yo lo quiero ocupar justamente para galletas y bueno este se desarma de esta forma y la verdad es que en $42 pesos me pareció bastante, bastante bien me gusta porque cierran herméticamente entonces con confianza voy a meter las galletas de todas formas uy se está haciendo este el difícil de todas formas es algo que voy a tener en mi recámara donde tengo las botanas y demás y yo creo que como arriba no hay tanta humedad nos va a funcionar bastante bien me parece que es muy bonito este tipo de aplicaciones como para poner la etiqueta a mi me enloquecen entonces me encantó, me encantó, me encantó mucho tiempo lo perseguí entonces estoy muy contenta de que pues me lo pudo comprar mi esposo como les digo en su última liquidación terminó en $42 pesos y les hago un acercamiento del código por si ustedes quieren preguntar en su superama cercano yo sé que no en toda la república hay superama pero Walmart también los manejó únicamente que en color salmón yo sé que hubo en gris alguien lo comentó en el grupo yo nunca los vi en gris me hubiera encantado saben que yo soy muy muy fan del color gris y bueno otra de las compras de esta misma línea por decirlo así es este mismo contenedor que cuando se pasaba por verificador decía contenedor para cubiertos yo no estoy muy segura de utilizarla para cubiertos de hecho miren tiene hoyitos que pudiera ser justamente para los cubiertos o incluso para poner plantitas no sé si esto lo pudiera yo ocupar al revés si esto lo pudiera ser como su etapa y yo creo que si hay perdónenme el escándalo pues si podría ser también utilizar esto como tapa pero no sé no sé si que podría poner pero me encanta que también podría utilizar la charola así solita ocuparlo con esto yo estoy segura que si para algo no lo voy a ocupar va a ser para cubiertos porque en uno tengo en el de en el de Galerías del Triunfo uno que es como de cemento y también tengo los botes lecheros que posiblemente ocupe para eso estoy ya diseñando cada vez más como van a ser los muebles de la cocina todo van a ser con repisas y demás cosas muy simples pero la magia en mi gusto va a estar como en los accesorios bueno este tuvo un costo igual menos de 50 pesos ambas cosas costaron menos de 50 pesos y es que que creen que guardé los tickets y no los puedo encontrar bueno prosigo con unas cosas rápido les voy a enseñar que compré en Modatelas y bueno Modatelas pasé rapidísimo fue al Modatelas de San Ángel porque quería justamente encontrar este papel tipo contact para las charolas de servicio que les compré en el mercado de la Vicente Guerrero a los niños ya les enseñé en el video de compras de tianguis o compras de mercado de pulga como ustedes le llamen y bueno yo quiero ponerle esto a las charolas y tuve mucha suerte porque encontré en los retazos el tamaño suficiente para poderle poner a las charolas entonces bueno compré este exactamente creo que me costó 10 pesos como todo el tramo porque como les decía yo lo compré en los retazos siempre 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 que voy a una tienda de telas esta yo creo que es un poquito más de un metro de este siempre que voy a una tienda de telas yo tengo ya la costumbre de ir a los retazos y casi siempre de ahí es donde me traigo las telas costumbre que me quedó de mi abuelita la verdad es que nos íbamos a las tiendas de tela y siempre andábamos buscando retazos para hacer pequeños proyectos y es una costumbre que tengo hasta la fecha este es un veteado no sé si sea correcto decir así pero diferente tiene vetas diferentes es un poquito más oscuro y ahí mismo de los retazos de moda telas compré esta tela negra para mi proyecto de mandiles y cosas de cocina que les decía que quiero poner en mi boutique de facebook y me gustó mucho esta tela negra para este objetivo todos son retazos y voy a estar intentando comprar cosas así para que los precios también sean bastante low cost sería como extraño que los precios de una boutique mía pues fueran caros entonces pues estoy buscando las mejores opciones para hacer cosas a un buen precio o por lo menos que yo lo considero un buen precio eso sí depende de cada quien y bueno entonces compré esta tela negra que me decía la chica que es que no sé que tela es la verdad es que ahora sí que la compré porque me gustó me decía que el metro costaba sesenta y tantos pesos casi setenta que esto era metro y medio y me costó cuarenta pesos entonces me pareció muy bien y de este que lo quiero justamente para hacerle muy posiblemente algunos bolsillos al mandil al mandil o podría ser que también de este material haga un mandil ay ya botamos el limón este y este otro que este es como vinipiel no sé no sé cómo se llame esto pero tiene una textura muy diferente al otro pero me gustó mucho la estética les digo como para hacerle un bolsillo de todos estos retazos me gasté como sesenta y tantos pesos la verdad es que me pareció bastante bien y eso lo compré en moda telas en la parisina compré lo siguiente miren compré esta tela que estaba en veinte pesos el metro y esto también va a ser para un mandil y me gustó muchísimo me encantó había varias telas que me gustaban pero bueno ya iré empezando poco a poco y esta otra también me costó diecinueve pesos el metro eran telas de oferta no eran de los retazos eran telas de oferta y compré también esta que es un como líquera negra y este es para el proyecto que tengo de mi sillón ya les platicaba que quería forrar mi sillón y ya les iré enseñando los avances de eso y compré esta otra que es muy delgadita es como tela de pashmina esta y la líquera negra me costaron nueve pesos el metro estuvo súper económico entonces estoy muy contenta con estas compras son proyectos que ya irán viendo los avances poco a poco y me encantó en cuanto a mercería y en san ángel ahí en parisina no hay nada de scrap ni nada de ese tipo de cosas entonces pues la verdad es que nunca ay déjenme ver porque pesa horrible de la negra para el sillón compré nueve metros entonces si pesa bastante este no hay nada de eso ahí y bueno entonces nunca encuentro cosas lindas yo sé que hay unas parisinas donde venden cosas padrísimas y bueno voy a pasar con unas cosas que compré en Chedragui esto fue son compras de Chedragui Selecto Santa Fe fui al día domingo quería darme una vuelta por H&M Home pero las plazas o las tiendas en las plazas las están cerrando a las 5 y yo ya llegué más tarde que eso así que nada más pasé a Chedragui Chedragui tiene el 30% en cristalería por si a ustedes les interesa y yo estoy diseñando como estoy como diseñando la organización de mi de mi refrigerador y entonces compré los siguientes frascos les digo que estos tenían el 30% este si mal no recuerdo costaba 40 y tantos pesos menos el 30% de descuento les digo que no sé dónde dejé los tickets la verdad qué coraje me da porque siempre intento guardárselos para darles el precio exacto pero bueno compré este frasco hay una cosa que no me di cuenta y ahorita me está brincando un poco bueno ahorita se los cuento es este aquí creo que tiene una etiquetita como para que lo puedes usar a ver es como la línea o marca homemade que es algo que a mí me encanta muy parecido a los frasquitos también de de repente que hay en frichos escogí esta estética de frascos porque he estado viéndolos en las diferentes tiendas y creo que puedo ir creciendo como mi colección y que va a ser fácil yo voy a estar combinando este tipo de frascos con canastas de mimbre las canastas todavía no las tengo pero ya tengo como muy bien en mi mente como es que quiero que ir poniéndolas las cosas y entonces bueno esta línea tiene estos tres diferentes tipos de frascos y yo solamente compré dos compré este que les digo que costaba como cuarenta y tantos menos el treinta y compré dos de estos que son más pequeñitos yo supongo que igual tiene la misma el mismo papel por dentro ahora vamos a ver si es el mismo pues más o menos que te dé una inspiración incluso yo he visto últimamente que se meten hasta ya pequeñas ensaladas y demás y es lo que quiero de hecho quiero para tener postres unos de prichos que de repente he visto pero ahorita no pero son como dentro de la misma estética no van a ser iguales pero van a ser como de la misma gama y de otra línea que se parece mucho pero no es la misma línea y de hecho es lo que les digo ahorita tiene este es más este es más dorado como viejo que este es dorado dorado y este es dorado viejo pero al fin de cuentas es la misma estética la misma gama que van a llevar las cosas del refrigerador y este nos gustó posiblemente para poner leche entonces no estamos muy seguros pero bueno mi esposo y yo decidimos más o menos qué es lo que queríamos poner en el refri y les digo que son frascos que hemos visto que tienen otras marcas otras líneas y entonces miren yo voy a guardar este este papel para mi planner para hacer alguna tarjeta algunos tags entonces lo voy a aprovechar también y bueno esto fue lo que compramos en cuanto a frascos ahí en chedragui y también compramos estos tarros que les muestro a continuación estos si recuerdo muy bien el precio salieron muy muy económicos estos costaban 20 pesos menos el 30% de descuento salieron en 14 entonces compré 6 para tenerlos en el congelador con para tenerlos en el congelador para cerveza burbujeante ya dije ya dije la palabra que no debía decir bueno para tenerlos para usarlos con bebida burbujeante los voy a tener en el congelador y ahorita en el chismecito les enseño tengo dos que eran de prichos pero nunca más volvieron a salir entonces pues ahora ya voy a poder meter cuatro de estos por si viene alguien y compramos los platos que les muestro a continuación bueno compramos también estos platos que son de melamina estos estaban arriba en la parte del estacionamiento ahí de Chedraui que decía de nuevo Chedraui Owlet yo ya les había mostrado un clip hace un tiempo de Chedraui Owlet me parece que tomé un mini clip de ser así se los dejo ahorita al terminar de mostrarles las compras y bueno pues este plato costaba 15 pesos y el grande costaba 20 la verdad es que me parecieron bien bonitos para hacer un montaje de mesa y aparte tengo un nuevo proyecto entonces voy a estar yo creo que buscando bueno nada más que lo aterrice bien voy a estar buscando más vajillas y bueno esta de melamina me gustó mucho porque sobre todo para mis hijos que de repente se hacen o no de repente siempre se hacen cosas y me gusta que utilicen estos platos pero que sean bonitos en Soriana únicamente aproveché el 2x1 en cristalería con este refractario este que podemos ver aquí tiene muy buenas medidas de hecho aquí lo podemos ver que dice 3.1 litros y me encanta porque se puede meter al congelador al horno perdón ni les estaba enseñando aquí lo podemos ver y me gustó mucho entonces estos fueron al 2x1 y en el video del recorrido de Soriana les mostré tenía un costo me parece que de 65 o 69 pesos entonces al 2x1 me pareció que salió bastante bien y bueno estas son las complitas que les tengo que enseñar de cosas del hogar y bueno todo todo me gustó mucho todo tiene un objetivo a excepción porque todavía no estoy muy convencida de que voy a hacer con estos pero yo sabía que me encantaban y que les iba a poder dar un uso entonces todavía no concreto muy bien donde lo voy a poner pero el otro que les digo que voy a ocupar de galletero si ese ya perdónenme ese si ya lo tenía super establecido que lo quería para esa función y pues así estas son mis compritas espero que si algo les gustó lo puedan encontrar todavía en tienda me parece que siguen vigentes las promociones del 2x1 y del 30% de descuento así que pues vámonos al chismecito mi refrigerador pues nuevo que tiene se abre de esta forma así como puerto ay hizo mucho ruido y aquí tengo estos dos tarros que los compré en Prichos hace mucho pero en el temblor se me rompieron todos yo había comprado un montón yo tenía como 20 y me sobrevivieron dos que de hecho estaban en el fregadero entonces aquí voy a meter cuatro de los tarros nuevos que compré y estos no sé si llevármelos a mi trabajo o que les voy a hacer pues para ya tener un poco más homologada pues la estética de del congelador me encanta porque creo que ya les mostré que mi congelador tiene así canastitas y me encanta me encanta me encanta ya quiero terminar de comprar las cosas del refrigerador para hacerles un tour y miren pues si les adelanto un poco que aquí tengo también este enfriador que fue justamente de descuento de la parisina ese yo no lo conseguí ese fue imperio que lo consiguió y bueno pues compartió conmigo pero ahí tengo eso y ya está sonando por tenerlo abierto espérenme y bueno por aquí ya les había mostrado que tenía esto y saben que se me estaba olvidando enseñarles ya se los enseñaré también en otro video pero creo que ya les había comentado que ya conseguí los frasquitos pequeños de prichos para tener aquí tengo la nutella y aquí tengo la mermelada y me encanta como se ve para el montaje de la mesa y bueno pues así más o menos ah les quería también decir que en prichos están estos en 11 pesos porque me encontré dos en Portal San Ángel bueno el día que fui a hacer el video ya ni sé en qué día vivo entonces estoy muy contenta porque en uno voy a poner justamente el puré de tomate y en el otro aún no sé posiblemente no sé bien qué voy a poner pero bueno ya voy a tener como completo esto y estos yo creo que los voy a subir acá les digo que estas botellas también las tengo frías para tener bebida regularmente mi hijo hace ya agua de sobrecito y las mete aquí déjenme cerrar pues miren así es como se ven esos botecitos de prichos compré dos y dos y me encanta me encanta como se ven ojalá ustedes si a alguien le interesa como esta idea de poner así la mermelada para el servicio de ya puede ser pan francés de waffles de hot cakes pues lo puedan tener y ahí también con tapita amarilla y tapita verde por si les interesa espero que los puedan encontrar y me parece que por este video ya va a ser todo muchas gracias por quedarse el chismecito muchas gracias a las personitas nuevas que han llegado al canal no se olviden que las quiero y los quiero mucho besos mil bye